En Aysén, en Chiloé, se ha incubado un descontento ciudadano que en este caso tomó las reivindicaciones en la salud pública como bandera de lucha prioritaria. En Quellón, tres días, ya cumple el bloqueo de los accesos a la ciudad pidiendo mejores condiciones en el hospital local y denunciando supuestas negligencias. El ministro Jaime Mañalich ya está en la isla para reunirse mañana con los representantes de la Asamblea Ciudadana que lidera estas protestas. Su arribo coincide, eso sí, con el reforzamiento de la presencia policial en la zona. Día lunes y en Quellón se producía un paro comunal y el bloqueo en la principal ruta de acceso a la ciudad. Los quelloninos piden mejoras en la calidad de la salud. Si no hay plata, no, no morimos, ya tengo cáncer, hígado, pulmones, pierna, mi vista, ya voy a quedar sin visión. Es que el hospital fue hecho para atender a 7.000 personas, pero hoy hay 35.000 habitantes y no hay especialistas, así que están obligados a ir a Castro o a Puerto Montt. Queremos una salud justa, digna. La salud no puede ser un tema de dinero, que ellos necesitan pronto que se pueda normalizar un hospital como la gente. Alegan que por errores médicos han ocurrido muertes, como el caso de Verónica Cosme, quien falleció por una gripe H1N1, aunque en el hospital le diagnosticaron un resfrío primero y una gastroenteritis después. Gracias a la justicia, que la muerte de mi mamá sea una lucha más, que no se deje pasar. ¡Aquí al mar a provincia! ¡Avantar! ¡Avantar! ¡Aquí al mar a provincia! Por eso el ministro Jaime Mañaliche llegó hoy a la isla de Chiloé. En Castro se reunió con funcionarios de la salud y dirigentes sociales para intentar dar soluciones. El presidente de Quellón se ha unido, se ha juntado, ha salido a las calles para reclamar lo que es un derecho, que es una salud pública de mejor calidad. Quellón ha señalado que no se pararán de la reunión hasta no tener respuestas concretas y serán horas de conversación porque están dispuestos a conversar con la autoridad. Voy a hablar con el alcalde mañana. Para este jueves el ministro visitará Quellón, donde se reunirá con los familiares afectados y también dirigentes. Se esperan manifestaciones en su contra, por eso Carabinero dispuso el envío de personal de fuerzas especiales a esa zona.